Padre, qué alegría tenerle con nosotras. Me llamo Sonsoles, soy de Madrid. ¿Sonsoles? Pues allí fue nuestro Padre a Sonsoles. Y le removía mucho qué ojos tan bonitos tiene, por eso son como soles. Pues que tengamos todas y todos los ojos del alma como esa imagen de la Virgen. Sí. ¿Cómo tener la fuerza para superar la comodidad y el miedo y ser de verdad un apóstol en el tú a tú con mis amigas? Sí. Transmitir de modo atractivo la necesidad que todos tenemos de alimentar la fe cada día. Sí. Gracias Padre. A ti. Sé valiente. Y sé valiente como nuestro Padre que tuvo que dejar tantas cosas, pero las dejó sabiendo que no era un cambio en pérdida, sino un cambio en ganancia. Tenía grandes ilusiones. Era una persona muy dotada, con muchas condiciones para hacer muchísimas cosas en este mundo. Le pidió el Señor que desviara el camino hacia otro lugar. Y lo hizo. Lo hizo pensando en primer lugar en dar gloria a Dios. Y en segundo lugar en esas almas que esperaba. Por eso también nos decía que cuando hemos rezado el ángelus, me acordaba de nuestro Padre con esa mirada tan suya. De hombre enamorado, ¿eh? Porque el cristiano, la cristiana, que siga a Cristo, no es una mujer o un hombre que no sepa amar, al contrario. Desarrollamos toda la potencia de nuestro amor, dirigiéndolo al Señor y con Dios a todas las almas. Pues me acordaba de que cuando dio la bendición con el Santísimo, veía tres, treinta, trescientos, y ahí estabais vosotras. Y en una ocasión nos comentó, he sufrido mucho, he tenido que rezar mucho, pero no me arrepiento ni de lo que he sufrido ni de lo que he tenido que rezar. Y si pudiera volver a empezar, lo haría bien y mejor, con la ayuda de Dios. Pues hija mía, a ti te está el Señor siguiendo, pisándote los talones, diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo a comprometerte para ser una cristiana y si es preciso, para dar la vida, por seguir lo que Él te vaya pidiendo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!